Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Todavía no me acostumbro con esta luz y con este nuevo horario. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es el Depa y hoy vamos a platicar de alimentación que no tiene que ver con el sufrimiento y con, bueno, pues algo que tiene que ver con una corriente moderna. Ya están aquí nuestros invitados. No sé si sea tan moderna, ya me atreví a decirlo, pero, bueno, ellos nos van a platicar todo esto. Pásenle. Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Toño U. Esto es el Depa. En tu Depa de soltero puede suceder cualquier cosa. Independencia, seguridad y relaciones. Al final del día, la soltería es una excelente compañía. Depa de soltero con su anfitrión Toño U. Y, bueno, ya estamos ahora, sí, después de estar acompañándonos a esta sabrosa musiquita con nuestros invitados. Y, bueno, voy a empezar con las damas, ¿no? Precisamente. Señorita Claudia, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenida. Ricardo, Daniel, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Toño. Gracias. Oigan, pues vamos a hablar hoy de veganismo y vegetan... Vegetan... Vegetarianismo. Exacto, eso. O vegetarismo también. Vegetarismo, vegetarismo. Eso está muy fácil para mí. Oigan, bueno, mucha gente está agarrando este nombre de, bueno, pues el veganismo, ¿no? ¿Qué es el veganismo? A lo mejor la cuestión de los vegetarianos más o menos lo entendemos. ¿En dónde está la diferencia? Sabemos que es alimentación nada más o creemos que es alimentación nada más o es un estilo de vida. ¿Qué es el veganismo y qué es el vegetanismo? Vegetarismo. Lo voy a poder decir en todo el programa. Claro. Pero bueno, gracias por aceptar la invitación, chicos. Gracias, gracias. Gracias por invitarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Daniel y Ricardo son veganos. Sí, es correcto. Y Claudia es vegetariana. Así es. Ok. ¿Estás cerca de convertirte en vegana o, 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 si quieres empezamos por esta parte de los vegetarianos? ¿Los vegetarianos nada más comen lo que dicen unos amigos? ¿Lo que come la comida? ¡Qué gachos! ¿Qué pasa? Bueno. ¡Qué gachos! Pues, gente, bueno, muchas gracias por invitarnos al programa. Bueno, sí, yo soy, lo que se dice, ovo-lacto-vegetariana. Esto es, bueno, que en mi dieta incluyo huevo y derivados de lácteos. Entonces, bueno, sí estoy como en proceso, en veremos, de volverme vegana. Ya tengo una buena guía. Igual te explico un poquito cómo es la diferencia. Obviamente, bueno, vegetariano en el sentido estricto de la palabra es más relacionado a una alimentación, pues, a base de vegetales, a base de frutas, a base de granos, en el sentido estricto. Sin embargo, bueno, pues, ya se ha ido transformando un poquito. Entonces, ya vegetariano, pues, mucha gente lo entiende como alguien que no come pescado, que no come nada más carne. Entonces, por eso se hacen como estas distinciones de ovo-lacto-vegetariano, que come huevo, ovo-lacto, ovo-lacto-vegetariano. Vegano ya es como un estilo más de vida, donde es, pues, ser vegetariano estricto. Y, obviamente, pues, incorporar, pues, cosas como de respeto, ética, ambiental, para ya evitar, pues, el daño. O sea, el vegano no simplemente se queda en el plato, en la cocina. Es correcto. ¿No? Va un poco más para allá. No se pone cinturón de piel. Se toma una decisión. Es la decisión, realmente, el veganismo es la decisión de no consumir. No es nada más alimentarse, es no consumir ningún producto de origen animal, ni para vestirse, este, ni en el cosmético, etcétera. Ok. Cosas testeadas también, por ejemplo, así que alguna marca experimente sobre animalitos. Claro, las chicas que se ponen maquillaje, ¿no? Y que algunas veces, este, bueno, también chavos, ¿no? Pero bueno, este, más las chavas. Sí. Sí, por las pruebas en animales. Tiene que ver con el sufrimiento de una especie. El respeto, exactamente. Pues es, más que nada, hacernos conscientes de lo que estamos consumiendo, porque muchas veces lo que consumimos... Un poquito más cerca, estimado. Muchas veces lo que consumimos está... La manera en que se obtiene afecta a muchas otras especies del planeta. Y si no los tomamos en cuenta, simplemente consumimos lo que a nosotros nos conviene. Y, pues realmente, le estamos dando en la torre a todo el planeta. Y si nos hacemos conscientes de eso, podríamos ver que no nos conviene darle en la torre al planeta. Claro. Además, hay muchas razones, ¿eh? Por las cuales uno opta por el veganismo. Hay gente que lo hace por salud, ¿sí? Otros, ahorita sí que por moda, etcétera. Pero, fundamentalmente, es la parte ética, la parte, no digamos moral, pero sí ética. Híjole, es que sí está muy interesante, ¿no? Yo, bueno, como ustedes saben, ahí en el chismógrafo mundial, Facebook, todos sabemos y hemos visto, pues, detalles, videos, pequeños cortitos sobre veganismo, ¿no? O sobre el consumo irresponsable que tenemos de la carne, ¿no? La cantidad de agua que se utiliza para sembrar o para regar el jardincito que se comen las vaquitas. Los cereales que se comen las vaquitas para que estén, pues, gorditas y puedan llegar a las hamburguesas que les gustan a los niños. O a todos que me gustan, pues, por a mí, pues, por este a ustedes, no. Pero, eh. A mí también, sí. Sí, pero no de res. Es correcto. Ah, no. Perfecto. La otra había una receta que dije, híjole, qué cosa tan deliciosa. Quinoa con frijol negro, epazote, cebolla. Lenteja. Lenteja, y dije, pues, una, o sea, tú la ves y la, o sea, cualquier persona que vaya a las hamburguesas de, ya saben, de cualquier lugar, dice, no, pues, échamela. Y a lo mejor a la hora de probarla ni se dio cuenta. Y es que hay muchos comentarios alrededor de eso. Dicen que no hay comida vegana, que es muy difícil ser vegano, que sale muy caro ser vegano. Realmente es que cuando tú asimilas la parte ética y la conciencia de esta situación, no te cuesta trabajo, porque ya lo haces de una manera consciente en cada momento, ¿no? Desde lo que vas a comer, de lo que vas a comprar. Uno ya empieza a identificar, este, en cualquier lugar, no es que tengamos que ir a lugares especiales, pero cómo veganizar nuestros platillos. O sea, cómo poder, este, de repente, si yo voy a un sushi, este, pues, yo no lo pido con camarón y con queso, ¿no? Pero lo pido con plátano, con puro aguacate, este, y sin queso, obviamente. O sea, mi vida no se transforma, no es diferente a la de los demás. Realmente convivimos como cualquier otra persona. De repente sí llegan a ver a los veganos como algo así muy extraño, muy alejado, pero no es así. Oigan, por ejemplo, pues, todos tenemos que socializar con el mundo, ¿no? Y de alguna u otra forma, pues, no podemos estar como en la comunidad vegana nada más. Pero, ¿qué pasa cuando los invitan a una carne asada? No, no pasa nada. ¡No van! Algunas veces puedes evitarlo, ¿no? O sea, porque también... Hay quienes de plano no van. Sí, pues, es que también hay algunas veces que, que, este, ni siquiera nopalitos ponen, ¿no? Ajá. No, pura chistorra, chorizo y ta, 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 ni guacamole, ¿no? Yo lo que hago en esos casos es comer antes de la ocasión. O sea, yo como en mi casa mi comida y llego al evento y, pues, a convivir. O a conbeber, pues, ¿verdad? Toma mi licharita. Toma una cerveza. Esa sí es vegana. Y ya, pues, no falta por ahí que los nopalitos o algo, ya, pues, le botaneo, ¿no? Ajá. Yo ya habría comido en mi casa antes. Ese es un buen punto, ¿no? Ese es un buen punto. Yo en mi caso, por ejemplo, bueno, si ya me iban a invitar, o sea, normalmente me invitan, nos avisan con tiempo, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Es raro que... Ajá, de que ya viene. Ay, vente, ya, vámonos. Entonces, normalmente yo sí digo, bueno, me llevo mi choricito de soya, ya me llevo algún, algunos nopalitos. Entonces, también ya estando en la reunión, así que te ven comiendo y es así de, oye, ¿pero qué estás comiendo si tú no? Entonces, ya les das como la curiosidad y ya es como una invitación también el compartir. A mí me pasa que terminan comiéndose mi comida. Ajá. Sí, claro, eso es importante, ¿no? Porque si te invitan, pues, tú llegas, o sea, siempre está padre llegar con algo, ¿no? Ajá. O con calabazas, o con una, este, un ceviche de... Coliflor. De coliflor, que está buenísimo. Hace rato comí eso. Fíjate, y es muy nutritivo, ¿no? Claro, es comida súper nutritiva. Vamos a... es la primer pausa, ¿verdad? Vamos a hacer nuestra primer pausa porque ya, ya, ahorita nos vamos a ir a eso, ¿no? Porque mucha gente dice, es que tú ves a los veganos, pobrecitos, andan todos zombies. Les hace falta la proteína animal, ¿no? Entonces, este, queremos, a ver, ¿qué pasa con ese punto, no? ¿Qué pasa con ese punto? Están bien nutridos. Les puedo hacer un examen de química sanguínea en este momento y ya. Si me haces favor. Yo me acabo de hacer uno y... Ahorita, ahorita venimos, estamos con Ricardo, con Claudia y con Daniel. Ellos, Ricardo y Daniel, son veganos y Claudia es vegetariana. Así es que estamos platicando de alimentación sana y, además, trajeron una ensalada con hongo portobelo que estamos disfrutando aquí, delicioso. No sé quién la hizo, creo que Claudia, porque ya levantó la mano y el buen Carlos, pues, trajo la cheve. Ay, artesanal, además, papá. Ahí venimos, no se vayan.